Remedios caseros para matar cucarachas ¿Cucarachas? ¿Has visto una cucaracha? No te alarmes si las encuentras en tu casa. Ten en cuenta que estos animales nunca vienen solos y si has detectado una, de seguro es que hayan muchas más. Una vez dentro de casa, las cucarachas permanecen desapercibidas, escondiéndose entre las hendiduras y grietas, detrás de refrigeradores y neveras, debajo de los fregaderos, lavaderos o en lugares oscuros como cajones y gavetas. Por la noche salen a alimentarse consumiendo de todo lo que encuentran. Esto les permite sobrevivir hasta en las casas más limpias. Es por eso que debes saber cómo eliminarlas y conseguir que tu hogar vuelva a estar limpio y libre de esta invasión. Pero si no quieres fumigar tu domicilio por no llenarlo de tóxicos que dañan tu salud, debes saber que con algunos productos caseros puedes matar a estos bichos de manera efectiva. En este video te proponemos algunos de los mejores remedios caseros para matar cucarachas, con los que podrás despedirte de una vez por todas de estos impertinentes compañeros del hogar. Además, te enseñaremos cómo hacer un poderoso veneno capaz de terminar con las cucarachas para siempre. Antes de que te conviertas en un exterminador de cucarachas de tu hogar, te invitamos a suscribirte a tu canal y a activar la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que publiquemos nuestro contenido. Bienvenidos a un nuevo video en tu canal, Documentales Universales Sin Límites. Pues bien, empecemos. Número 1. Hojas de laurel. Uno de los remedios caseros para las cucarachas más populares es usar hojas de laurel para repelerlas en vez de matarlas. El aroma que desprende esta planta ahuyenta las cucarachas y por tanto, si lo colocas en tu hogar, mantendrás a raya a estos animales. Puedes optar por colocar hojas de laurel por las zonas donde suelen acumularse las cucarachas para que el olor que se desprende actúe como repelente. Número 2. Bicarbonato de sodio con azúcar. Si lo que quieres es construir una trampa para cucarachas, debes saber que el empleo de bicarbonato de sodio con azúcar puede ser una buena opción. El azúcar es un ingrediente que será capaz de atraer a estos insectos, por lo que si lo mezclas con bicarbonato, los componentes que este tiene conseguirán matarlas en pocos segundos. Lo más recomendado es que mezcles a partes iguales el azúcar con el bicarbonato para que la efectividad sea inmediata. Número 3. Usa cola o pegamento. El tercer método es una trampa para cucarachas usando pegamento. Ten en cuenta que uno de los materiales donde más comúnmente anidan las cucarachas es la madera o el cartón. Así que coge un trozo de alguno de ambos y aplica una película de pegamento cola por encima de la superficie. Para llamar la atención de los insectos, tendrás que poner un poco de comida o de azúcar como cebo y conseguirás que las cucarachas queden atrapadas. Número 4. Usa amoníaco. Otro remedio popular que suele usarse para matar a cucarachas es usar amoníaco, un producto seguro que tienes en casa pues se usa habitualmente para limpiar y desinfectar el suelo. Para conseguir eliminar estos insectos, tan solo tendrás que añadir un medio vaso de amoníaco en una cubeta con agua con la que limpiarás el piso normalmente. Pasa esta agua por las zonas en las que suelen acumularse y conseguirás eliminarlas. También es probable que, después de limpiar, échese el agua por las cañerías para conseguir que si hay algunas por ahí se mueran de inmediato. Es recomendable mantener a los niños y a las personas con problemas de salud alejadas al momento de usar el amoníaco para limpiar. Número 5. Agua hervida. El agua hervida servirá para poder acabar con las liendres o huevos que hayan puesto las cucarachas. Para ello es importante localizar los nidos de estos insectos. Cuando sepas dónde se encuentran, tan solo tendrás que hervir agua y volcarla en este espacio. La ebullición del agua conseguirá acabar con los huevos de las cucarachas y evitar que se reproduzcan. Número 6. Usa veneno con ácido bórico. Si quieres aprender a hacer veneno casero para cucarachas, tienes que saber que el ácido bórico es el elemento más infalible para terminar con esta plaga. Este producto se puede conseguir fácilmente en tu farmacia local y te ayudará a crear un veneno casero que realmente pondrá fin a la presencia de estos insectos en tu hogar. El ácido bórico es un producto que mata cucarachas de una forma efectiva. Además, es muy económico y puede usarse de una forma muy sencilla. Para ello necesitarás... Necesitarás... Ácido bórico. Leche condensada. Migas de pan. Guantes. Una vez que tengas estos ingredientes, lo que deberás hacer es mojar la leche condensada con el ácido bórico y humedecer las migas de pan. Todo ello con el uso de los guantes para evitar que el ácido pueda dañarte la piel y causarte alguna irritación. Con las mijas de pan mojadas, deberás hacer unas pequeñas bolitas que servirán de cebo para las cucarachas. Ahora, tan solo deberás colocar estas bolitas en los distintos lugares de la casa donde suelen encontrar las cucarachas. Grietas, esquinas, zonas bajas de los muebles, etc. Sobre todo, deberás evitar que tu mascota pueda comérsela porque, ingerida, puede resultar muy dañina o, en el peor de los casos, letal. También es buena idea usar cajitas de cartón de fósforos. Ponle la etiqueta veneno y dentro ponle las tapitas con el cebo. Hacemos un agujero para que solo tenga acceso a las cucas. Cuando las cucarachas se coman esas migas de pan, estarán comiéndose el ácido bórico y, por tanto, terminarán muriendo. Es un veneno para cucarachas que, como ves, es muy sencillo de preparar, efectivo y económico. Además de seguir esos remedios caseros, es importante que, para eliminar las cucarachas, mantengas tu hogar bien limpio, principalmente las zonas de cocina y el baño. Limpia estas habitaciones varias veces a la semana, coloca tapa en los cestos de basura y no permitas que ésta se acumule. Asimismo, tendrás que sacar los desperdicios de comida. Las cucarachas comen las sobras de la gente y su comida son las mijas o pedacitos de comestibles que se caen al piso y también a la basura. Mi consejo final es que mantengas tu hogar limpio y ordenado para evitar que estos insectos se cuelen en tu casa. Si no cumples con esta condición, estos remedios de nada sirven. Si te ha gustado este contenido, déjame un me gusta y comparte con todos tus amigos y familiares. No te olvides suscribirte a tu canal, Documentales Universales y Límites. Te ofrecemos videos gratuitos de alta calidad. Soy Fabiola Rodríguez y nos vemos en nuestro próximo video.